Hola gente, bienvenidos de nuevo por el canal, estamos en el capítulo número 4 de la serie de Minecraft Este, pues como pueden ver aquí tenemos dos avances, no lo de siempre Si no has visto la parte 1, 2 y 3, te invito a ver a mi canal, puedes dar una vuestrita por ahí Pues este video, después de haber dedicado más que nada a... Ay, oye que estoy haciendo... A remover la casa, ¿no? Este, la verdad me gustaría hacerla más grande y hacerla ya de piedra Por lo que vamos a tener que picar mucho Bueno, entonces vamos a empezar A remover la casa y te agregar al otro piso más que nada Oh, si, el capítulo para dos, es que estuvo épico Agarramos buenos materiales, agarramos esmeraldas, agarramos la piedra azul y lo importante, agarramos 8 diamantes, oro También agarramos, también agarramos, también agarramos hierro, que nos va a servir Pero aquí vamos a poner el oro Y ya vamos a seguir agarramos la piedra Y ya, ya, ya está empezando a dar este... Está empezando a crecer A ver si hoy crece totalmente para empezar a quitar todo Y ya casi agarramos un stack Picas, ya no tiene nada del pico, ni nada de dios Acá vemos que tenemos buena cantidad de... De... De hierro Alcanza para hacer varios picos más Entonces, vamos a hacer un pico Pico de hierro Una espada, ya me la ando acabando Llevan como tres espadas que me acabo bien rápido Para hacer la casa de anti-trippers Agarramos esto Me gusta hacer una cazorona, así bien cazorona, así con un cuarto subterráneo y todo Voy a intentarlo hacer en este A ver La casa Primero hay que empezar a ver cómo la vamos a hacer No, no tengo idea No tengo idea de cómo empezar ni dónde Yo diría que pensaríamos Que vamos a tener que hacerla de nuevo, por lo que yo supongo Creo que sí, no, pero ni modo, tengo que hacerla de nuevo Yo pese a bajar de madera, así me gusta Se ve bonito Estará un buen ratito, así Bueno, como ponemos ya quedó Se ve bien épica así la casa Todo lo que agarre de madera lo voy a usar para el piso Y lo de la casa va a hacer de piedra Para no darme cuenta que hay comida Encuentro un puerquito por acá Vamos a por él Pásanos, qué bueno Ya, ya pensé que me alcanzaba para aguantar una puta de la casa No disculpe, Mercos No es mi condición, pero ocupo vivir si es cierto va a ser una granja de animales ya para para no tener que estar luchando ponemos las chuletas ahora si vamos a hacer la casa viéndola así se ve en la medida que la teníamos que hacer voy a mostrar esta aquí la puerta así creo que esto será como tengo idea de como explicarles eso no pasó ahora si esta pará se puso mal ya quiero esa entradita a ver si este bien ahí está ahí está y pues aquí más o menos sería como hacerla más o menos de aquí así y de aquí así y de aquí así realmente ahorita no vamos a hacer la pura base ahorita vamos a poner más adornitos para que no se vea tan tan triste son aquí uno dos tres cuatro aquí voy a mover esto lo voy a acomodar a ver es una más piedra que bueno vamos a tener un segundo tres de un digo una tres de la capa pues pienso que voy a tener que poner este ventanas claro voy a tener que buscar arena para hacer el vídeo no como que empezó a llover no como que empezó a llover ahí está si me gusta si me gusta ahora pues ya que estamos aquí vamos a hacer una palita y a continuar con el con el con el el y no tengo que activar la si ahora si ahora si qué espera es combinar con la piedra vemos algo como muy similar La buena la pregunta si queda bien ¿Combinaría una madera? ¿Combinaría una madera? No, si, si Si No, si más o la de coches venga va bien va bien mmmm si de ahí no sé si de ahí no sé si de ahí no sé me lo tengo que tener pilares se ve bonita sin viento vamos agarrar más piedra vamos agarrar más piedra Agarramos unas piedras, ahora si No, 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 no No voy a hestarse Ya no me hago dormí entre que me aparezca el monito Lo parece que no me es que I please Y creo que la verdad es que elrav recounta Si no me ha hecho aquí Oh, ya två La escalada va a ser de madre Allá que no estamos a empezar la casa La escalada pienso que tenía que estar por ahí Tengo que quitar este cofre No me acuerdo que alguien tenía gustando A lo mejor aquí está bien Si tengo que hacer la losa Está con 3 No sé por aquí si está mal ocupado Pero sería aquí Aquí Estoy haciendo Tengo que poner bloques No sé qué estoy haciendo A ver No sé que ya tenía Yo sé Oh, así era mi idea Vale, ya me acuerdo de mi idea Ahí está Ahí está, ahí se ve bonito Ahí está, sí me gustó Este, la de esta Pues me gusta aquí Nomás que cofre Este lo voy a mover para acá Y cofre y cofre Vamos a ponerlo por esto Aquí vamos a guardar toda la basura Es que esto me lo voy a llevar para abajo Las cosas Y pues como Cuy eso Cosas que no son tan importantes Aquí lo voy a dejar Por ejemplo Esto Esto Yo creo que también me los llevo No sé que lo pienso A lo mejor me voy a llevar todo abajo La verdad Yo pienso que el resto no va a estar por aquí Para allá Hasta la revés Que la de esta Bueno, pues ahora se vamos a contar con el techo Vamos para ahí No lo puedo dejar ahí Vamos a dejar Qué viejo Esto es lo que quiero 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 no 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 ¿Así podemos pasar? No. Así. Tan poco. No es así ya. Antochas también para que no sea oscurito. Uno aquí, uno acá. Y otro aquí. Ahí está. Ahí está. Vamos a empezar con unos pilares. ¿Así era? Vamos a empezar con unos pilares. No sé por qué no tengo. Voy a poner un balcóncito. Para que sea más épica. Acá arriba va a haber más vidrio. No, pues ahora vamos a poner más piedra. Hay algo aquí que no me gusta. Oh, ya sé que hice mal. Ah, esta cosa. El piso era de madera, no de piedra. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo acá. no para que quiera hacer otra cosa estamos ahorita por un poquito de madera esto aquí ahorita hacemos por una madera, mucha madera no, esta no es la madera nunca me cabe, dejo el cuero no, esta no, esta no, esta no, esta es la madera no esta no, esta en la madera agarramos esto vamos bien no sé cuánto llevamos ya no sé si esto nos va a alcanzar con un buen puño esto 64 exactamente no pues vamos a ver si me alcanza con esto sabes que? no mejor de una vez me llevo todo esto hay que bajar la bolita esta si es ahí si voy a apanar voy tengo que agarrar los todos de gume de ahí vamos 18 y con esta no me voy a alcanzar ahora si destaca ahora ya con esta fácil no se alcanza ahora si volvemos que vengo que vengo que vengo No sé si te quedas tú le patata ¿No me sucesa? No sé si lo acabamos con el tío de la camberna y y y y y y y Y ya vamos a dormir No es Ya la se va a dejar allá Ya dijo No hay que dejar así como un 98 92 Ahí está Ay no más que bonito Aquí va a estar nuestro barconcito Acá solo dos puertas Aquí me va a faltar Este... ¿Cómo lo hacíamos? Este... Tengo que quitar todo esto de modo que se ve así No... Ya tenemos que fijarnos los cofres Hacemos puertas. En esa de craft vamos a hacer una. También una aquí arriba también. Ahora sí. Quiero hacer losas para hacer el de este de losas. ¿Por qué hice tantas? Así. No, una más. No sé qué es así. Ahí, ahí. Creo que así ya. La arriba. Creo que nomás ahí ponemos este... Estas cosas van al sitio. ¿Dónde has movido un nombre? Vallas, vallas. Estas, igual, los palos y los de estos. Los palos y estos. Para 6 no me va a alcanzar con 6. Ahorita hago más. No más, qué bonito. Qué bonito. Ya con eso no va a alcanzar. Con 2 no se nos alcanza. Ahí está. Nos ponemos el techo ahora. Ahorita. Aquí estoy haciendo. Rosas. Sí. Acabo de hacer el techo de rosa mejor. Se ve más chido. Es más grandecito todo. No, no me va a alcanzar. No, 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 no. No, 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 no ah, los cultivos ya casi están los cultivos ya están casi todos vamos a hacernos que unos están medio verdejitos las patas las voy a cerrar porque tengo bien poquitas a ver ahora si esto aquí con 24 ahí está, que bonito nomás a ver, no ve como se ve en la casa de frente vamos a ver ah, se viene, fica pero como que este no me convence como que viene cambiando mi techo ahora se nos pa' abajo pa' el sultano ¿cuántos pisos lo haría? no más aquí no entón quita porque no se ve nada aquí para poder subir ahora si, yo penso que de aquí empezaremos por acá no entón quita por aquí 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 Ay no tengo nada, ahorita voy a tener que subir Hacer mi otro equipo Vamos a tener un inventario, no necesito hacer mi otro Claramente voy a tener que hacer las piedras, no necesito algo A ver si no se lo voy a hacer, esta es esta que es la única vez Pfff, también es un palo Creo que en realidad esta alguien fuerte, lo se quita con la mano No 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 pues voy a hacer un corte, pero claro esta haciendo muy largo esto, ahorita volvemos Y bueno chicos, como podemos ver ya quedo todo hecho Ya nos faltaría poner los cofres Y eso Ya agarramos esto Para el interior empezamos a guardar A ver, cofres Ahora vamos a poder poner cofres chiquitos Vamos a guardar Como Ya se murió el nombre de esto Minerales, minerales Ahí vamos a guardar los bloques Dentro vamos a guardar espadas Y en el otro vamos a guardar comida Y me guardamos lingotes Y así Y los bloques Y acá van a ir los materiales Sabes que también vete Y ahora como todo lo necesario Todo lo que se debe ocupar Y de la comida No es fácil de la comida No es nada, se ha creado también la cabrita que estoy aquí aprovechando Va a estar aquí Perfecto No se ocupa madera Bueno pues chicos este fue el video de hoy, espero les haya gustado, más bien pues este fue el episodio de hoy, espero les haya gustado, como pueden ver pues remodelamos la casa y hicimos varias cositas más, y pues eso fue el video de hoy, no olviden suscribirse al canal que subió otros días, no olviden darle like si les gustó el video y suscribirse al canal, eso fue todo, adiós.